Queremos hoy trabajar para disminuir este índice, para disminuir este indicador de analfabetismo, de educación, hay que generar mejores condiciones en esta parte y por ello nosotros hemos hecho un compromiso y hoy lo queremos hacer nuevamente en público. Hoy veo un trabajo interinstitucional con diferentes secretarías del gobierno del Estado, con diferentes delegaciones del gobierno de la República y que me da mucho gusto, sumado estoy y decirle al gobernador del Estado que siempre en el reconocimiento al trabajo que se está realizando. Gracias. 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 Gracias.